Ah, ¿está muy bien? Este es Siloé Siritev para un mundo entero en la solidaridad de Malicia Indígena y Convergencia por la Paz acá con nuestra gente de Siloé La olla comunitaria, vamos a ver la olla comunitaria y también entrega de algunos elementos acá en la estrella con la gente de este de Casapiedra de Betania y de La Gallera vamos a la olla comunitaria hoy viernes 24 de julio 2020 a disperas del cumpleaños de la alcaldía de Santiago de Tierra y estamos con la frijolada y también con la donación de vamos con la frijolada la olla comunitaria de Malicia Indígena y de Convergencia por la Paz acá con la frijolada y un minuto 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.